El libro de los espíritus en su primer capítulo nos habla de Dios y el infinito. Bueno, aquí Kardec quiso empezar pues yo creo que muy bien aceptado porque fue una clave muy importante porque todos nos preguntamos sobre esto y es un tema que a mí me ha parecido un poco interesante para dentro de los cinco libros hacer hincapié en esta parte. Y nos pregunta, ¿qué es Dios? Y nos dice la pregunta uno textualmente, Dios es la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas. Y la segunda, ¿qué se debe entender por infinito? Lo que no tiene principio ni tiene fin, todo lo desconocido, todo lo que sea desconocido es infinito. En este texto los espíritus se están refiriendo al universo. Todo cuanto en él conocemos posee comienzo y también fin. Todo cuanto no conocemos se pierde en lo infinito, en lo desconocido. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Y nos dicen los espíritus que nuestro lenguaje es insuficiente para definir las cosas que se hallan por encima de nuestra inteligencia, haciendo la definición incompleta. Para creer en Dios basta con echar una mirada a las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Negar la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Si nos preguntamos, por ejemplo, el arquitecto de este gran monumento, o el escultor de esta determinada estatua, o el pintor de este bello cuadro, nadie podría decir que se ha hecho solo, ¿verdad? Diríamos que es el producto de un hombre con genio y que estas obras no son superiores a la capacidad humana. También podemos pensar que no sería la obra de un idiota o de un ignorante, y menos aún que sería la obra de un animal, o el producto de la casualidad. Podemos decir que se conoce al hombre por sus obras. Si conocemos al hombre por sus obras, ¿por qué no conocer a Dios por las suyas? Pues bien, si miramos las obras de la naturaleza, al observar la sabiduría, la armonía que preside en todo, se supone que no hay ninguna que no sea superior al más alto alcance de la inteligencia humana. Puesto que ningún ser, por muy genio que sea, es capaz de producir la más pequeña hoja, o la más humilde hierba que pisamos, entendemos que solo puede ser el producto de una inteligencia superior a la del hombre. Deducimos que esa inteligencia abarca lo infinito, a menos que digamos que hay efectos sin causa. Y esto ya lo hemos quedado muy claro que no. Hay algunas personas que opinan que estas obras de la naturaleza son el producto de fuerzas materiales que se obran mecánicamente, a consecuencia de las leyes de la atracción y la de la repulsión. Las moléculas de los cuerpos inertes se agregan y se desunen bajo el imperio de las leyes de la física. Todo esto es verdad, mas estas fuerzas constituyen efectos que deben tener una causa, y nadie ha supuesto que ella sea la divinidad. Estas fuerzas son materiales, mecánicas y no inteligentes por sí mismas, pero están expuestas en acción por una inteligencia superior a la del hombre, y nosotros podíamos llamarle Dios. Fuimos creados con la capacidad de observar esa inteligencia suprema universal, para poder realizar nuestra individualidad y evolución, y actos para realizar el bien o el mal. ¿No es la inteligencia también un atributo del espíritu? Aquí podemos ver cómo estamos conectados con la divinidad. Realizamos todas nuestras existencias bebiendo de esa fuente inacotable, siempre que estemos dispuestos a sintonizar con ella. Tenemos infinidad de caminos para poder sintonizar con esa inteligencia, y son fáciles o difíciles según como nosotros los podamos admitir. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo podemos conectarnos nosotros con esa inteligencia? Pues yo voy a dar algunas pautas, por si a alguien le sirven, haciendo caridad desinteresada, buscando nuestra parte interior, con la oración, para iluminar, para conectarnos con él. Cuando hacemos el bien con la mirada hacia los demás, cuando luchamos por la justicia, cuando nuestros propósitos son de beneficio con la naturaleza y con los animales. Con estos y todos nuestros buenos actos, nosotros conectamos y bebemos de esa fuente inagotable e inteligente, y de hena de amor. No podemos olvidar la infancia de nuestra inteligencia, que sería el instinto no razonado, pasando nuevas experiencias hasta que conseguir que nuestra inteligencia primaria se una con la parte primaria de nuestra moral, pues tendrán que caminar juntas, aunque cada uno determinará qué parte es más importante para él, a la hora de tomar sus decisiones y comportamientos, cumpliendo o no las leyes morales, que como hemos mencionado anteriormente, son unos principios espirituales básicos. Podríamos preguntarnos, ¿qué uso moral le damos a nuestra inteligencia a nosotros? ¿En qué empleamos nuestra inteligencia? ¿Y en qué empleamos nuestra moral? ¿Están al mismo nivel? ¿O la balanza se dirige hacia un lado o hacia otro? Nos dice la pregunta 72, ¿cuál es la fuente de la inteligencia? Y nos contesta, la inteligencia universal. ¿Se podría afirmar entonces que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y se la asimila a la manera que se asimila al principio de la vida material? Y nos dice, esto es sólo una comparación, pero no es exacta, por cuanto la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Por lo tanto, por lo demás, ya sabéis vosotros, que existen cosas que no es dado al hombre todavía a penetrar. Y este se incluye entre ellas por el momento. Es un tema difícil y complejo, pero bueno, poquito a poco lo iremos comprendiendo. Cada ser concibe a Dios de una manera diferente, adaptado a su evolución, a su progreso, a su conocimiento, a su educación y a su cultura y a su conciencia. Dios no es una idea o fruto de las necesidades psicológicas de una época, sino una realidad que se muestra a través más nítidamente a medida que nuestro psiquismo logra comprender con mayor precisión la realidad espiritual. Y volvamos a Dios. He preguntado a ciertas personas por aquí de nuestros grupos y alguna persona más, ¿cómo definirían a Dios? Y ellos me contestaron de la siguiente manera. Unos me dijeron, el Ser Supremo, Dios es la conciencia cósmica, perfecta, Dios es la esencia del amor, el Padre Celestial, el Padre Creador, el amor expresando toda su extensión, el principio de un todo, un ente divino y supremo. Todas estas contestaciones son correctas, puesto que todas contienen el sentimiento de amor de la persona que lo ha expresado y es respetable.